Hoy se celebra el Día del Comercio. Como ya es tradición, cada 3 de agosto se realiza en El Salvador la celebración del Día del Comercio en el marco de las festividades agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo. En este evento, diferentes sectores del comercio y la empresa privada de San Salvador participan con carrozas y sus respectivas reinas. Esta es una fiesta a la que asisten millares de salvadoreños entre niños, jóvenes y adultos quienes disfrutan cada detalle de este colorido desfile. En este acto, no pueden faltar los tradicionales viejos de agosto, quienes realizan varias travesuras. No te pierdas este desfile y disfruta al igual que nosotros, las tradicionales fiestas agostinas.